Hace mucho tiempo en una prisión, preparando esto. Fue una trampa. Ah sí, una trampa, claro. ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro y limpiar tu nombre? Esta curiosa aventura fue por una cosa. Venganza. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. ¿Querías saldar una vieja deuda, gato? Pues yo igual. ¿Por qué me has hecho esto? ¡Tú me dejaste en ese puente! ¡Me abandonaste cuando te necesité más! ¿Qué pasó con hermanos para siempre? ¡Yo confío en ti! Pues al fin sabrás lo que se siente. ¿O no? Hay alguien en quien confías te apuñale por respuesta.